Este lunes empezó a circular y a dar servicio a un taxi pintado en su totalidad de color amarillo, tal y como lo contempla el proyecto de reordenamiento vial que promueve el gobierno del estado por medio de la Secretaría de Velidad y Transporte. El presidente del sitio, Juárez Juan Salazar Miguel, dijo que el único detalle que hace falta es colocar la numeración que asignará el cabildo. Esta unidad en color amarillo porque es la nueva disposición que existe en la Secretaría. Y lógico, naturalmente falta el cabildo porque vamos a tener un número por encima. Y entonces en el taxi se ha quedado en ese espacio para meter esos números. Naturalmente nosotros tenemos un acuerdo con el secretario de que vamos a ir pintando poco a poco toda la unidad porque hoy en día esta unidad, la pintora nos gastó 4 mil pesos. Entonces es un gasto que vamos a desembolsar, entonces somos más de 500 taxis aquí en la ciudad de Tuxtepec. Entonces pues estamos acatando y también viene ahí el reordenamiento vial. Y es que no, eso es lo que más nos interesa. Esperemos que lleguemos a la puerta, esperemos que también el ayuntamiento haga lo suyo, porque quizás habrá gente que lo quiera. Cabe recordar que se tiene contemplado impulsar el proyecto de reordenamiento vial en las 10 principales ciudades del estado, incluido Tuxtepec. Sin embargo, el cabildo tuxtepecano mandó a comisiones la revisión de dicho proyecto, siendo el único ayuntamiento que no lo ha aprobado hasta el momento. Uno de los puntos que contempla dicho proyecto tiene que ver con el que las terminales del servicio foráneo serán ubicadas fuera del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de hacer más fluido el tráfico vehicular. No beneficia que, por ejemplo, el reordenamiento vial, porque la ciudadanía ganaría. Porque hoy en día todo el transporte que llega de aquí lugares, pues, construye mucho. Entonces ahí está la central camionera para que lo ocupen. Yo creo que sería mejor. Y nos vamos a ganar todo. Sí, ellos lo saben. Entonces por eso es que nosotros les vamos a entrar. Entonces aquí el cabildo también tiene que poner su parte y aprobar. Y que ya también no den más permisos de uso de suelo. Porque hoy cada día llegan más vehículos, más transportes, no sé de dónde, pero ellos consiguen el lugar y prestan el servicio. ¿Sí? Entonces nosotros estamos ahí y queremos colaborar. Por su parte, Luis Alfonso Reyes Sánchez, quien es presidente de la Unión de Choferes 30 de noviembre, reconoció la disposición de los concesionarios por estar de acuerdo con el proyecto. Yo creo que la disposición ha sido muy efectiva. Yo creo que hay respuestas por parte de los directivos, empezando por el compañero Juan Salazar Miguel, que de uno u otro ellos son como directivos de los sitios, nosotros como dirigentes de choferes vamos de la mano, yo creo que vamos bien. Yo creo que esto va a funcionar en el futuro para todos los ciudadanos, porque alguna falta de respeto, algún objeto olvidado o algo, únicamente se van a fijar en el número, porque va a ser un número del 1-532, aparte que va a tener el número oficial. Entonces para esto yo creo que es bienvenido este proyecto, esta iniciativa por parte del gobierno. Yo creo que ya hay respuesta por parte del compañero Juan Salazar Miguel y viene lo demás. Con esto te digo que únicamente se caerían nada más el número porque el color se ve que va a ser el color color y esto va a ser de mucha funcionalidad para el ciudadano, para el usuario y para todas las personas que usen el servicio del taxi. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo.